¿Qué es el Ministerio Público? Bueno, el dolor de nosotros ha sido muy fuerte, pero nos sentimos agradecidos porque se hizo justicia. Le encantaron 30 años de prisión. ¿Qué ha pasado con el menor de edad que está involucrado en este caso? A una mujer se le encantaron cuatro años y dos para seis. Cuatro en la cárcel y dos en el ayuntamiento haciéndose el licitado. ¿Se siente usted a gusto con esta condena? Claro que sí. Aunque ya no vamos a revivir nuestro hijo, pero por lo menos se hizo justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!